Sean bienvenidos mis queridos amigos suscriptores a otro nuevo video de nuestro canal El Salvador Libre Miren, para nosotros es un gusto andar grabando para ustedes Ay no, no lo he botado todavía, mira Buenos días Bien nublado amanecido ahora Yo estoy en el resto con Tito Si Ay déjame, me voy a partir allá por loco Ah, aquí ya no tuvo, no te lees Armando, le vas a ir abajo No te lees Armando, le vas a ir abajo ¿Cómo está otra vez aquí Armando? Y este, aquí bien arreglado, miren gente que bonito este amanecer, esas nubes están re bonitas Y preparando mi gente linda que nuestros videos sean de su agrado, miren que chulada está el cielo Viene Esto es normal porque estos bichos cuando quieran que andemos en bicicleta, solo en bicicleta, las vacas traen, por donde las llevarán, partémonos, aquí, aquí, las vacas, gente. Ay, mamá, que ya son bastantes. Priscila. Priscila es el nando. Una despertada. Priscila. Priscila. ¿Qué te gusta hacer? Comedor aquí para ver. Miren, hasta aquí lo vamos a apartar, ¿por qué? Ahí vienen un montón de vacas. No, hombre, no nos alcanza ahí para arriba, esas corren. Vamos, ¿qué pasa? Vamos, vamos a mirar. Armando viene allá. Hijo de la. Muy bien. Mira, es que sí les agarra feo, babo. Aparte que no los vean, no van ni para atrás ya, mamá. Sí. 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 Ay, qué mierda. Hablamos que tengamos dinero. Ahí es para acá. Hola, mamá. Buenos días. Sí, son arricos. Mira. Ahí es Armando. Ahí en Pará como no está Armando ahí. No, ahí es para la tuya. Ya, pero ahí... No se dan cuenta. La tuya es cagando. Guasón. Como les dije acá. El guasón. El guasón. Saludos, Madero. Saludos. ¿Para qué le avisaron? Vamos. Mira a Madero. Mira a los pueblos en donde se meten. Acerca a la cama. Acerca a la cama que nos gustaba. No se ve. Acerca a la cama. 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 Mela se confunde. Ese es huevón. Oye. Que la Mela se confunde. Dicen que es huevón. Y vos, pa. Vos, Isaías. Y vos que si sos trabajador. No se fijan vos, pa. No, yo no le voy a dejar también. ¿Cómo pues? No, pues diga Dios. No le voy a dejar también. Ay, eso lo voy a pararle. Ya pues. No, yo no lo voy a dejar. No, yo no. Ya veo. Yo no lo voy a dejar. Amadeo. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Solo por él. Solo lo que oíste. Solo lo que oíste, que nosotros le dijimos. Y aquí está en el reto. a las 6 llegó a la casa a las 6 llegó gente ahorita les vamos a presentar una serie de videos ya van a ver ahorita para donde dejamos miren gente esa calle aquí donde vamos es la calle que va para para alcantar las mesas miren igual esa misma es la que va para san antonio allá arriba está un enganche donde va para san antonio y la que va para para alcantar las mesas pero nosotros vamos a ir nomás ya van a ver qué vamos a ir a hacer allí gente vayan disfrutando este bonito recorrido que andamos haciendo en estas calles de nuestro caserillo y como ya ven va es normal que estos bichos sólo en bicicleta ando solo así lo van a ver ustedes cuando caminan esperando gente que disfrute esta bonita calle que están aquí gente pero hay un polvazón que es como siempre esto es normal aquí en nuestro lugar las polvazones en cualquier calle que nosotros vayamos hay polvo me acuerdo cuando yo tenia el pichado con el pichado con dos cabras vamos a hacer un tour ahí para arriba en la mesa porque aquí en el capolín no hay agua vamos a ver un pocito vamos a ver a dónde la mesa está lejísima casi son dos horas de camino y está ahí arriba sí es bien lejos esto es igual que emerson emerson así era con la bicicleta se metía en cualquier lado lo escuchen gente escuchen no se lavaron las manos creo yo solo se levantaron y se vinieron un reto que le saquen leche a la mela sin mano la nexi una vez se le prendió la a la vaca pero el Bueno gente, nos vamos a ir despidiendo con esta bonita serie que vamos a presentarles desde aquí y allí. Saludos y bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga grandemente, gente. Saludos y bendiciones allí. Espérenos en el próximo video.